Hola, un gusto volverlos a saludar en este nuevo episodio de PoliAvanza donde traemos este más sobre Recibimos el Código SNIES para iniciar el Pregrado en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz Les contaremos los motivos por los cuales cambió de nombre una de nuestras facultades Nuestro rector y el gobernador de Antioquia dieron apertura al Sistema de Educación de Antioquia CESA en el Centro Regional de Apartado Una excelente noticia es que ya contamos con el Código SNIES que nos permite ofrecer el Pregrado de Desarrollo Territorial y Construcción de Paz El Ministerio nos acaba de otorgar el Código SNIES para el nuevo programa pregrado que tenemos en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz A la luz de La Verdad Nos Une, estamos construyendo paz entre todos Este programa iniciará su primera corte en enero del próximo año Información relativa a las inscripciones estará publicada en nuestra página institucional La nueva denominación Facultad de Ciencias y Educación da cuenta de nuestro compromiso y desarrollo en la construcción de un cambio hacia la innovación pedagógica y la formación integral en la institución Este cambio es el resultado reflexivo y estratégico que busca alinear nuestra facultad con los valores y objetivos que guían nuestra misión educativa Estamos muy satisfechos de que el acuerdo directivo emanado desde el 12 de julio de este año ya nos reconoce con el nuevo nombre Facultad Nombre que fue impuesto a la facultad debido a los cambios que han venido surgiendo en los últimos 21 años La innovación y la implementación de nuevas estrategias que nos ayuden no solamente con la retención de los estudiantes sino a mejorar la calidad académica de nuestros programas institucionales ha permitido que a partir de esta fecha la facultad cuente con este nuevo nombre Facultad de Ciencias y Educación Nuestro rector en compañía del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, realizó correrías por diferentes municipios incluyendo el centro regional Urabá, donde compartieron con los estudiantes de esta zona de Antioquia que fueron beneficiados con las becas de cursos y diplomados del sistema de educación de Antioquia CESA Nos encanta poder llevarles toda la actualidad institucional Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en un nuevo episodio de Coli Avanza